Acomódense. Muchas gracias, señora. Ay, qué pena que la cama está tan angosta. Pero para dos que se quieren, bueno, los dejo. Que pasen buena noche. Hasta mañana. Que descanse. Lo lograste, lo lograste, lo lograste. Entré en la boca. Lo lograste. La boca de la boca. Sancho, ponlo. La boca. No sabes cuántos te lo agradezco. Vete a tomar una tolita, mamita. Una tolita. Ahí voy, ahorita te alcanzo. Entré. Toca antes de entrar. Perdón. Es que es don Miguel Alzate. Que pase. No me espere. Jaque al rey. ¿Y sus amigos? Salieron. ¿A estas horas? No tardan. En ese tiempo que usted ha estado fuera, las cosas han cambiado mucho, señora. Ya no hay tanta seguridad como antes. Yo veo todo igual. ¿Te puedo hacer una pregunta, Miguel? Por supuesto. ¿Cómo está, Pilar? Bien. Corono caballo. Jaque al rey. Piense. Piense la jugada antes de hacerla, señora. Jaque maté. Y le dará la revancha, ¿verdad? Por supuesto. Cuando guste. Por ahora, me retiro. Míralo, ¿eh? Siempre con un ojo al gato y el otro al garabato. No me engorra. Sí, si Gertrudis te viera, me tenía que tocar un domingo, siete domingos del diablo. ¿No entiendes? Y a mí que el pulque no me gusta. Pero este... no entiendes. No entiendes. No entiendes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vete! ¡Yo! ¡No! ¡Yo! ¡Vete y no vuelvas nunca! ¡Vete! ¡Señor! ¡Vete! ¡Vamos! 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 ¡Teniente Azate! ¡Teniente Azate! ¡Yo vengo a decir quién va de insurgente! ¡Me van a oír! ¡Me van a oír! ¡Es que no está! Buenos días. Les traje chocolatito caliente. No, no. Espérate un momentito más. Es Evangelina. Espérate. Espérate. Buenos días. Aquí se los dejo porque voy a despedir a mi esposo que tiene que salir urgentemente a Pátzcuaro. ¡Ay, muchas gracias! ¡Es usted muy gentil! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué... ¿Qué pasa? ¿Qué... qué buscas? ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¿Qué? ¿El mensaje? ¿El mensaje? ¿El mensaje? ¿Cuál mensaje? Es que... Es que... Es que... No... No sé dónde tienes la cabeza. Siempre estás en equipo a la tarde. ¿Qué hicimos ahí? ¿Anoche? ¿No? ¿Cuándo vino? Alzate. ¿Dónde estabas? Pero no te preocupes. ¡No! Yo estoy segura de que lo dejé ahí. Estoy segura de que estaba aquí. Estoy segura, segura, segura. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Lo que se busque se encuentra. ¡Muchas gracias! ¡No! Buen día. Buen día. ¿Me calzaron bien? Excelente. Gracias por prestarnos la carreta. Para transportar sus libros. ¡Deja allí! ¿De qué se trata esto? ¡Son armas! ¡Mátenlos! ¿De qué se trata todo esto? ¡No! ¡Ven acá, perra! ¡Ven acá, perra! ¡No! ¡No! ¡Dóndemelo! ¡Dóndelo! ¡No! ¡Mátenlos! ¡No! ¡No! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! Buenas noches ¿La revancha? De usted depende Siéntese Puedo dar una orden, señora Y haré que la lleven a la frontera Estará a salvo de todo ¿Qué quiere decir?